Nocturama de Ramponello, la privada que acabo de ver. Es una privada que tiene bastante que ver con los atentados de Francia y Bélgica. Hay unos atentados, hay unos chavales adolescentes que van andando por la calle, por el metro, por los centros comerciales de noche. Se ve que tienen algo que ver efectivamente con el asunto de que van explotando edificios, pero ha sido parecido a Elefant o a películas de estas de seguimiento con cámara, como entiendo yo, pero yo hablo, es que ellos no hablan. Ellos están a más de espaldas, a menos de espaldas. A mí, en general, el plano de espaldas tiene un tiempo récord que yo, aquí a los 50 minutos, dejan de andar y tú eres ir de espaldas y empiezan a hablar. Entonces, colma mi paciencia, yo creo que será una hora de arte. Y esta me gustó, la de Hijo de Saúl, que es un concepto parecido, pero me parecía que contaba una historia y que había personajes. Y aquí no es el silencio que provoca la tragedia, el absurdo, de lo que sea, todo eso estará metido ahí, ¿no?, de alguna manera. Porque, además, en los comerciales se ponen música a toda potencia y se ponen a bailar y tal. Todo muy, muy extraño, muy extraño. Yo, sobre todo dos horas y pico, que, bueno, tremendo, tremendo. Pero bueno, en fin, hay unas peores. Tampoco es una película que te agreda ni que te moleste, simplemente que te desconcierta. Quiere jugar a eso y, en mi caso, lo consigue plenamente. Bueno, no me ha generado un grandísimo entusiasmo. Pero bueno, a ver qué nos dé para el resto de la mañana. Esta mañana que sigue, no sale ni un rayo de sol este año en San Sebastián. Pero bueno, no pasa nada. San Sebastián es bella, toda ella, aunque llueva.